La ciencia y el arte no son polos opuestos. Para demostrarlo, la Facultad de Ciencias de la UNAM creó una materia optativa donde los alumnos pueden crear materiales y revisar técnicas aplicadas a diversas obras de arte. Es un grupo optativo abierto en particular a estudiantes de la Facultad de Ciencias en el área de Física. La materia tiene como propósito tratar de unir dos cosas, arte y física, particularmente física. ¿Cómo? Tratando de demostrarles a los alumnos que además de saber técnicas históricas están muy entrelazadas con las técnicas y los principios físicos, la física como tema o la física dentro de los materiales o dentro de las técnicas artísticas. Los principios de funcionamiento de herramientas como el aerógrafo, el uso de pigmentos naturales y sintéticos, evaluación del color, las técnicas con las que se miden o analizan materiales a través de elementos ópticos como perspectiva, brillo, intensidad, contraste, entre otros, son algunos temas de estudio. Una de las ramas que también tratamos dentro del curso es el área de la alquimia, como esta parte en donde se tiene un laboratorio, en donde el alquimista es el científico del arte, en donde él crea pigmentos, en donde crea varias técnicas nuevas que van a dar paso más adelante al desarrollo de varias técnicas artísticas. O un caso muy concreto, el pintor Van Eyck, que se cree que era un alquimista y que al mismo tiempo se cree que es el padre de la pintura al óleo. No se puede decir, con seguridad, pero esa es una de las cosas que discutimos en la clase. Se pretende que en un futuro la materia puede abrirse a los alumnos de otras áreas del conocimiento. Y que algún día podamos hacer una exhibición de físicos o de científicos que aman el arte. Para TVUNAM, Andrea Albarrán.